¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y quiero que yo se complementa aquí los diputados que esa Cámara llegada a la comprensión para esos espectadores tenemos que hacer esfuerzos para que llegue y yo voy a dar la iniciativa a eso que quiere que vení aquí yo quiero que Lidia Nancy le conoce a nadie aquí a mi sabrón tiene que venir a darme todo y en salud también me pasamos tu vida que no quiero hablar porque no he venido aquí a criticar a alguien pero a mí lo he dicho y lo he dicho claro y aquí soy yo de Petit ando, soñando ofreciendo a mi ojo de vida que no he perdido todo el tiempo porque eso es muy bueno cada quien que haya hecho el trabajo de su manera que es la buena donde nosotros vamos diciendo y el trabajo de vida que desde pequeño ha sido muy buena y la palabra de nosotros principalmente que nos hace el hijo ha sido buena es buena y si no ha sido buena acuérdate de que vení aquí porque vamos a hacer lo que dice la buena de este país tiene fuerza en el propio grande pueblo lanzó de Puerto Plaza lanzó de San Francisco en el país y la enorme colaboración con él en condición de este hijo con él ¡Esa es un plazo! ¡Aplausos! 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 Quiero, le damos a dar iniciativas y seguimiento para su seguro, para su seguro y también le damos a dar con el ayuntamiento su ayuda, como lo hacía Francisco Arte en su tiempo. Quiero, le damos a dar iniciativas y seguimiento para su seguro, que le damos a dar iniciativas, como lo hacía Francisco Arte en su tiempo. Yo quiero pasarle a ellos, porque llevo a dar iniciativas aquí por ellos, para que ellos, donde está pegando y Francisco Arte en su cama, se sientan bien, porque ellos son tíos de este pueblo. Para que ellos puedan conducir y este pueblo puedan seguirse adelante. A los jóvenes, le quiero decir a los jóvenes, de la mayor parte que me mostré en este periodo, que a los jóvenes emprendedores, que a los jóvenes emprendedores, puedan vivir en ese ayuntamiento, que la ponen y tengan la facilidad de su primer préstamo, para que cuando cumplan y absten, y el cojente aquí, mañana lo paren mis huecos y resten el soco. Eso no hay. Eso no hay. Quiero... 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 En el portero, no se quedó afuera. A los muchachos que se preponen. Vamos a dar el carteloso. al año de clase A vamos a ser uno de los años vamos a ser campeonatos de salud y los grandes campeonatos ya va a quedar frente al poderoso porque son bien los papitas que tienen yo quiero que tú sea político porque yo siempre vivía en una comunidad haciendo asociación, haciendo cooperativa haciendo cualquier cosa y el pueblo no avanzaba y cuando mi padre murió cuando mi padre murió llevaba la cama y sabía antes lo dije a papá pues yo quiero que tú para no mi pueblo porque mi pueblo que la gente también que se puede ser que es profunda y de ahí su corazón llevando la gran práctica llevando la sangre al pueblo entero para que el pueblo que es el pueblo le sirva las instrucciones que necesita el pueblo luchan 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 ¡Ese será el próximo síndico de Río Sánchez! ¡Porque el pueblo lo conoce y lo tiene! Ex-dirigente del partido de la Nación Dominicana ¡Va a apoyar al traje M! ¡Y lo hace el desastre! ¡Y ustedes le conocen a Chédole, ¿no? ¡Le conocen de nada! ¡Le conocen de nada! ¡Le conocen de nada! ¡Y yo estaba apoyando al pueblo de Nación Dominicana Así que bienvenido Chédole a esta familia que es grande, la familia del cambio Señores, el pueblo dijo yo ¡Alexis Eder! ¡¿Quién será nuestro señoría? ¡Ese es nuestro señoría! ¡Ese es nuestro señoría! ¡Ese es nuestro señoría! ¡Sé es nuestro señoría! ¡Ese 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 es nuestro señoría! Gracias.